Música Regresamos a esto que es Código Rosa Estamos en esta mesa de charla Mónica Alfaro Hola, hola, aquí seguimos Guadalupe Bárcena Y yo soy Ana Fonte Estamos con un tema que bueno Creo que si nos ha gustado muchísimo Y es amor de cuento de hadas Nos quedamos en Qué fácil, dijo Guadalupe Es de verdad darle gusto a alguien Sabes perfectamente que quiere el principio azul Y él sabe perfectamente que quiere la princesa La princesa quiere protección, amor Romanticismo Romance, por favor Romance, sí, sí Y el príncipe quiere que se le reconozca tal cual Como héroe, como protector Y a papacho, Ana, también Aún el hombre más seco Le encanta el papacho Y una mujer Y además le encanta que sigas expresándole Que es el príncipe azul Y lo importante que es para ti Claro, y que en él sigues viendo realmente aquel amor que te unió a él Así que por algo te casaste con él Verdaderamente Tenemos Fernando y yo 25 años de casado Y hace tres días le dije Oye, Fernando, es que de veras Sigo pensando Que fue mi mejor elección Fue mi mejor elección Lo mejor que he hecho en mi vida Fue casarme contigo Pero, Mónica Así se lo dice Porque yo les digo No hay felices para siempre Claro que no Los cuentos ya se acaban allí Realmente O sea, la boda Y las novelas también Ahí se acaban Pero no pasa en la segunda parte Pero entonces la segunda parte Es donde hay realmente también Hay mucha felicidad Claro que sí O sea, en la historia de amor Hay mucha felicidad Pero también como tú dices Hay crisis Hay de pronto momentos en que No te estás divirtiendo nadita Te diviertes Y que sí piensas en el divorcio Y que sí piensas en la separación Y que tienes que ver Bueno, yo sí he pensado Varias veces en la separación Y he decidido Que me voy a quedar A ver si se puede Y si se puede A luchar Pero me quedé Y les puedo decir Que han sido Tengo 25 años de casada Con el mismo, por supuesto Sí, o sea, porque Lleva 5, 5, 5, 5 Lleva 25 continuos Lo multiplicamos 5, 5, 5 Quítale el número Que pensaste y saliera 25 5 por 5, 25 Sí, pero por supuesto Que María Félix Y Silvia Pinali No, no, no Elisabeth Qué fregadoras Es que no te odias Bueno, pues sí No está mal No está mal Pero si el feliz es para siempre No existe No existe No, es una convivencia Y la felicidad es una actitud personal Sí, es una meta Yo siempre he pensado Y se lo he dicho Y él ve todos mis programas Pero yo siempre le he dicho Y a la gente que quiere En general Contigo sin ti Y a pesar de ti Voy a ser feliz Sí O sea, yo vine a ser feliz Y es una declaración Que tú tienes que hacer Todos los días Sí Contigo sin ti Y a pesar de ti Vengo a ser feliz A mí la felicidad No es externa La traigo adentro Que le voy a decir Querido público Que a veces Que me está cargando La que me trajo Oye, no, eso sí Pero ojo Si es importante Que no esperes tú Que un hombre Te dé la felicidad Y que un hombre Es el centro de tu vida Que nadie Tienes que tener proyectos personales Blanca Nieves Estaba esperando El Príncipe de Azul Con siete enanos A ver A ver a qué hora Oye, Guadalupe Hay un libro Buenísimo De un señor Que se llama Víctor Frank Que se llama El hombre en busca Del sentido Y es exactamente eso Dice, bueno Si yo pude Si yo pude Seguir viviendo Sin, o sea Sin pensar que mi familia Estaba ahí Bien Víctor Frank Estuvo en un campo De concentración Ah, ese es el papá De la Frank No, no, no Este es otro Es otro Es Frank Frank Pensé que eran Franco Fue un judío Que lo metió En un campo De concentración Y le tocó Toda la construcción De las vías del tren Te platicas realmente Su experiencia En el campo De concentración Es una novela muy buena Y verdaderamente El tener un sentido de vida Como le dices tú O una idea Es lo que te va a ser feliz No, es lo que lo saca Mónica Porque mucha gente Se murió por eso O sea, bueno Claro, por los maltratos La falta de alimento Etcétera Pero los que primero Iban cayendo Eran los que no tenían Como ese Pero fíjate Sentido de vida En la contraportada Que se los recomiendo muchísimo Es un libro Que me cambió mi vida En la contraportada Está él entrevistando A una señora Y la señora está Quejes y quejes Es que mis hijos Ya no me procuran Es que mi mamá Está enferma Y yo no sé Mi marido Me acaba de abandonar Y entonces Víctor Frank Le dice Señora, ¿por qué no se suicida? Ay, no Doctor, ¿cómo cree que me voy a suicidar? Sí Tengo tantas cosas que Tengo Tengo mis hijos Pues viva por ellos Entonces no que no No que no tenían No, pero sabes Yo a lo que me refiero Mónica Es que de repente Si nos Si basamos muchísimo Nuestra felicidad En esa relación Matrimonial En ese noviazgo En ese vivir Y compartir Con una pareja En la vida No, viste en el clavo Sin haber leído A Víctor Frank Digo, yo no lo he leído Exactamente Pero no puedes O sea, tú tienes que tener Yo siempre he pensado Que dos personas Se encuentran por alguna situación Y tienen que engranar Mas sin embargo Ninguno de los dos Pierde su individualidad Claro O sea, cada quien debe Tener sus proyectos personales Eso es bien importante Pero yo veo Y el cuento de hadas Nunca te habla de eso Yo veo matrimonios muy jóvenes En que ella logra Una simbiosis con él Si me entiendes O sea, ella se está Haciendo igual que él Convive nada más Con los amigos de él O al revés O al revés También ellos pierden su identidad Y sabes que Y eso Eso sí truenan Pero por eso Por eso decimos Que la felicidad Es una búsqueda Porque para ella En ese momento Eso le está haciendo feliz Al ratito ya no la va a ser feliz Entonces va a tener Que desechar eso Y reinventarse En su esencia Reinventarse Reinventar su matrimonio ¿Cuántas veces Lo hemos tenido que hacer? No es el mismo matrimonio Uno con bebés A uno con muchachos En la universidad Con adolescentes Claro Y con adultos Oye A los cincuenta años A los cincuenta años O sea Como así Una pesadilla Una cosa así Y ves las fotos Me divertí mucho Los niños preciosos En ese momento En ese momento Sí En ese momento La gocé mucho La gocé mucho Muy gorda Pero ahorita digo ¿En qué momento pasó eso? Pues así Pero es parte de la vida O sea es parte de ese cuento de hadas En donde vino Una princesa todavía Ha tenido bebé Y en ese momento Eras feliz Guadis Por favor Firme una De segunda parte De Cenicienta Segunda parte De Blancanieves A ver cómo van ¿Verdad? Para que Digo Entendamos Shrek que no es Guadis Híjole Shrek es genial Pero bueno Todas somos una Fiona Todas llevamos una Fiona Una Fiona Interna Sí Un monstruo Pero sí Yo creo que Bueno Si es importante Yo creo que las niñas De ahora No se compran El cuento de hadas Como nosotros No lo compramos Ni como nuestras mamás Por eso ya están haciendo valiente Y están haciendo Valiente Sí cosas como más Sí más Bueno Es que acuérdate que todo Es de acuerdo a la sociedad Que se está viviendo Claro Pero ojo Yo siempre he pensado Tres Varias cosas Primero Independientemente de que tú seas Económicamente independiente Que tengas una profesión Que trabajes y todo Tu pareja es tu pareja Siempre reconocele esa parte ¿Sí? O sea Yo siempre le he dicho Yo no te voy a quitar el privilegio Que me mantengas Porque aparte es un privilegio Te lo estoy regalando Te lo estoy regalando Hace 23 años Si me entiendes Esa parte Es bien importante Como para Como que él te diga Siempre tú vas a ser Mi 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 Ay no sé Mi Mi muñeca Mi princesa Mi reina Como le digo a su señora Yo creo que eso es importante Y segunda No perder la individualidad Y que Irte adecuando a las situaciones Mis hijos están grandes Están en la universidad Me la estoy pasando sola ¿Qué voy a hacer? Claro Para que esto no se caiga Para que este cuento Te digo que me pasó a mí A mí me pasó al revés Yo Entraron mis hijos a la universidad Y dije O sea bueno Se fueron Me voy a dedicar a él Yo me voy a dedicar a él Y me salí de trabajar Lo que todo mundo hace al revés Yo lo hice al revés Yo lo hice Yo lo hice de esta forma Fernando generalmente no está aquí Y yo me voy a viajar con él Vieras que bien me ha ido Vieras mi matrimonio Cómo está ahorita Súper bien Súper sólido Y no quiero decir Que así va a estar siempre ¿Sí? Quién sabe qué crisis En las que vaya Y tienes que ir amarrando A tu matrimonio En los tiempos buenos Y soltando En los tiempos malos Amarrando en los tiempos buenos Y soltando Porque es una batalla De todos los días Es un ser humano Diferente Educado Diferente Así De dos entornos Tú eres tú Y no vas a ser él nunca Oye y también Que ha cambiado con el tiempo Igual que tú O sea bueno Igual que yo Yo siento que sí Tu esencia es la misma Pero sí Has vivido experiencias Has tenido cosas Que te han cambiado ¿No? Lo decíamos hace un momento Fuera del programa Que de pronto A lo mejor A cierta edad Se te acentúan Las virtudes Pero también los defectos ¿No? No hablábamos específicamente A mí una vez En una conferencia Oí que lo que te enamoró De la persona Es lo que luego Te da cosquilla Lo que no te gusta Te molesta Claro Lo que más te gustó El señor cantaba hermosísimo Ahorita que no se le ocurre Pararse a cantar En ninguna fiesta O era el más fiestero Yo ahorita O es el típico chistín O es el típico chistín Y yo ahorita Y ahorita ya no No dices Ya no por favor No Cuéntaselo a él Que está en la mesa Cuando viene una amiga Que tiene un esposo Parecido a él Descansa Porque mi amiga Y yo creo que les pasa Lo mismo a ellos Claro Idéntico Al príncipe azul también Le encantó La parlanchina de Guadalupe Llega un momento Que dice ya Que se siente Y se calle Sí Y le gustó La mujer trabajadora Y exitosa Y ahorita ya No le gusta A Fernando le gusté yo Porque era muy deportista Y porque era yo muy activa Y ahorita me dice Por favor Cálmate ¿Dónde tiene el off Esa mujer? Sí, sí, sí Bájale Bájale Off Dice Eres como una licuadora Pero sí te voy a decir Una cosa Pero por qué tienes que estar En el 8 siempre En el 8 Yo estoy en el shop En el shop Y tú eres esa No, no, no Pero bueno No, no, no Tú estás en el O sea Revolucionada la señora De princesas De princesas Sacamos al licuador De licuadoras Oye, no Pero fíjate Está bien el tema Las niñas de ahorita Yo sí siento Que tienen menos tolerancia Al luchar Por ese amor ¿Sí me entiendes? Permítanse chavas Permítanse Decirle a su chavo Que lo que necesitan Porque a los hombres Hay que decirles Lo que necesitan No nos adivinan el cerebro No adivinan Uno tiene más Ese sexapil Pero los hombres Necesitan saber Qué quieres El típico Oye, gorda Dime que me quieres Te quiero Ya con eso Ya tuvimos Además otra cosa Yo sí me gustaría Decirle a las chicas jóvenes Por favor A los hombres Les gusta buscar No ser buscados Yo tengo un hijo Ellos son cazadores Muchos hermanos Son cazadores Son cazadores Si los buscas mucho No te van a pelar No les hables No les vean de espines Na 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 Que eres un hombre Pásatele por el frente guapa Pero no lo pegues Sí, les gusta conquistar A los hombres les gusta conquistar Y díganles que quieren Que les gusta Y sí, conviértanse en su princesa ¿Por qué no? Y conviértanlo En su príncipe En el sentido ¿No? De lo que quieres escuchar Lo que quieres sentir Para que puedas Lo que tú quieres sentir Claro, ¿no? Con eso nos vamos Esto fue Código Rosa Gracias Mónica Gracias Guadalupe Adiós Hasta luego Que estén muy bien Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil